El amor está frente a mi puerta, quiere entrar y ver que está en la tierra. El amor está frente a mi puerta, quiere entrar y ver que está en la tierra. El amor está frente a mi puerta, quiere entrar y ver que está en la tierra. El amor está frente a mi puerta, quiere entrar y ver que está en la tierra. Y ahora, yo no sé de qué hablar, tengo miedo de querer. Este amor sigue creciendo día a día. Yo no sé de qué hablar, tengo miedo de querer. Pero estoy enamorada de mi vida. Yo no sé de qué hablar, tengo miedo de querer entrar y ver que está en la tierra. Yo no sé de qué hablar, tengo miedo de querer entrar y ver que está en la tierra. Y ahora, yo no sé de qué hablar, tengo miedo de querer. Este amor sigue creciendo día a día. Yo no sé de qué hablar, tengo miedo de querer. Y ahora, yo no sé de qué hablar, tengo miedo de querer entrar y ver que está en la tierra. Y ahora, yo no sé de qué hablar, tengo miedo de querer entrar y ver que está en la tierra. Y ahora, yo no sé de qué hablar, tengo miedo de querer entrar y ver que está en la tierra.